Hey, hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Haku y les doy la bienvenida a un nuevo video muy emocionante en Momento de Ocio. Bueno mi gente, en el anterior video recordemos que estuvimos siendo interrogados por Norma y por Randall y nos golpearon bastante porque las historias que dijimos no coincidieron con las que dijo Craig, ya que nosotros decidimos decir la verdad y Craig decidió mentir, entonces nos golpearon bastante. Y también nos dimos cuenta que lo que eran Craig y Norma no eran de fiar, así que vamos a liarnos con lo que son Craig y la hermana. Y bueno, continuemos la historia de lo que ocurrió hoy. Yo sé solo dónde te metes. ¿Qué diablos? ¡Junas! ¿No tienes un paciente que necesita ti? No, no puedes simplemente barjar in aquí. ¡Junas! ¿Qué pasa? ¿Ves? No todos aquí vivís en squalor. Jonas y Zachary tienen el mejor lugar en el barco. El buen doctor merece. Dios, él solo trabajó tan duro. ¿Qué es que tú lo hacías, Zachary? ¿Ah? ¿Eh? Además, fuck Jonas. Ok, fine. Randal, let's just... You do nothing. You cower and you whine because you don't have the balls to do things that he doing around here. ¿Puedo simplemente hacer esto? ¿Qué? ¿Te sientes desesperado por este espacio malo? Mira, lo que sea que vas a hacer, Reynold, ¡no! ¡No voy a hacer nada! Tu maldita necesidad de parar ahora. Es hora de ganar tu dinero. Aquí. ¡Vámonos! ¡Los hablando! ¿Dónde están los demás asistentes? Los bolos con el armón. Hey, si puedes mantener tu dedo en el trigo. No te digas cómo holding una cuchara. No sé, Zachary. Tal vez ella sabe mejor que tú. No sé cómo Randall. Solo porque Randall es un asco, no significa que tienes que ser. Hey, ¿te vas a tomar eso, Zachary? No me gusta él. Provelo. No creo que ella te está tomando muy serio. ¡Vamos! Necesito un lugar. ¡Nos! ¡Vamos! ¡Y that's it! ¡Vamos! No se le hagan demasiado a ella ahora. Por favor. Todos debes calmerlos. ¡Pero, por favor! ¡Si yo sabía donde tus armas estaba, te diría! Uh, pero... ¡Ey! ¡Oben! ¿Quién está enjecimiento aquí? ¿Vale? ¡Centá si! ¿Quién quiere preguntas? ¡F 1973! ¡Frabe! ¡Frabe! ¡No! ¡Frabe! No voy a ir para alguien Dile a Randall que se vaya Dile a Randall que se vaya El idiota le disparó a Craig Haz que se recueste Mirar camiseta ¡Rápido! Cortar bridas ¿Qué hago? Ah, el mouse hacia arriba y hacia abajo Recoger Y haz que se recueste Usemos la camiseta Ah, para hacer la presión Vamos, Greg Vamos, no hagas esto Por favor, no hagas esto Pienes a Alex Eres su héroe No, pero... No, pero... No, por favor No, por favor No, no puedo... No puedo dejarte ir de ahí Ya no es Greg, tenemos que matarlo Ya no es Greg Ay, no, no puedo ser tan bastante No, no puedo ser tan bastante Quítate... Fue muy rápido Fue muy rápido Fue muy rápido Arrancar de la pared Recoger... Uy, Shunde... Oh, my... Que una cañería Un desornillador Con las dos es horrible Ay, no decidí... Ay, no No vi la línea del tiempo Y me quedé pensando en mi parte moral Como que sería menos horrible matarlo Y me morí Ay, olvídelo Olvídelo Ya, ya, ya Vamos a hacerlo con la... Con el desornillador ¡Ah! ¡Rex, por favor! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué feo! ¿Otra vez? ¿A tus derechos fallaste? ¡Ah, hostia! ¡Montalo ya! ¡F**k! ¡Imbécil! ¡Por tu culpa se murió! ¡Ay, no, 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 no! ¡Esto se puso mal! ¡Esto se puso mal! ¿Qué pasó a él? ¡Esto se puso a él! ¡No lo quería! ¿Crees que eso importa? ¡Lo mataste! ¡Esto fue un accidente! ¡Suevo! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Veamos que tiene que decirlo! ¿Por qué? ¡Es un muñeco! ¡Por favor! ¡No te vas a dejar esta casa, hijo de mierda! ¡Me quiero detenerlo! ¡Esto ha matado a mi hermano! ¡Me escucha! ¡Deténgame, él puede ayudarnos! ¡No! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Suu! Empieza, empiezo... La próxima vez... ¡Aaah! Sengo del capítulo! ¡No! ¡Eres un matrimonio! Eso es lo que haces No sabes lo que puedo hacer Tu y un 68% de los jugadores bajaron el arma ¡Ah! Cuando se fue a matar Cuando entraste al ferro abandonado Tu y un 70.9% de los jugadores subieron por la escalera La mayoría nos daba miedo la ventana, lo sé Emboscaste a Randall en el almacén Tu y un 57.7% de los jugadores le dieron un encabezazo a Randall O sea, la mayoría... Vamos como con... Con la mayor cantidad de público Traicionaste a Greg con Norma Tu y un 15% de los jugadores asumieron la culpa Uy, la mayoría lo traicionaron Pero igual pa' que ese, igual se murió Igual se murió O sea, no era necesario que me hubieran pegado por él ¿Dejaste que Sam le disparara a Sakari? Sakari Tu y un 82.9% de los jugadores le perdonaron la vida a Sakari Pues es que... Yo le perdono la vida porque yo he visto que En los anteriores juegos cuando se le perdona la vida Siempre por lo general se volvía un aliado O algún... cumplía como algún papel Entonces creo que es mejor que Pues el personaje siga A ver si nos puede colaborar Pues ya cortarle la historia de Raiz Yo creo que puede traer cosas buenas Bueno mi gente, este ha sido el final del episodio 1 Sé que es un video corto La verdad no sabía que ya le queda Tampoco el episodio Pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí Para que... Permítanme quito la música O si no, no me van a escuchar Bueno mi gente, por ahora vamos a dejar este episodio hasta acá Este capítulo, este video hasta acá Pues... Ya en el siguiente video vamos a comenzar en el segundo episodio Entonces la verdad está... Terminó genial Está muy, 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 muy interesante No esperaba tantas emociones En un momento todo pasó en un momento Demasiadas emociones Es decir, si matar al hermano No matarlo, con qué matarlo Si le dispara, si no le dispara Es decir, no sé si hay alguna frase Que no le pueda decir a... Al chico que mató a Greg Para que no le dispare a Greg No sé si haya un momento alternativo a que lo mate Pero... Bueno, igual pasó Ya se murió Está muy interesante Y bueno, esto ha sido todo para este video muchachos Espero les haya gustado muchísimo Si fue así, denle manita arriba Suscríbanse Para recibir notificaciones de los próximos videos que vamos a subir Dejen en sus comentarios sugerencias O si tienen algún juego que deseen que juguemos También déjenlo en los comentarios Yo soy Haku y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!